Aquí estamos en el Capadero Grande, aquí de Doctor Arroyo, Nuevo León, oiga, pues ya estamos en lo que viene siendo la fiesta de todos los niños que, ahorita los voy a mencionar aquí, aquí traigo los nombres, es Bautizo de Suleima, de Javier, Amalia y Zaire, y la fiesta del festejo de Tadeo, acá estamos en el Capadero Grande, lo que viene siendo, lo que viene siendo aquí Doctor Arroyo, Nuevo León, ya está la fiesta de la barbacoa, ya está por allá la agrupación, ahora sí que, herencia del pueblo, y pues al ratito también por ahí van a estar, este, los rebeldes, que ya están los camiones, está el escenario, y la van a poner bueno el bailón, como la fiesta, oiga, a disfrutarla, acá andamos, salud para todos, y arrr, porque nos alcanzan. Ahí van a pasar, Un hueso pelón, eh, hueso pelón, quedó bien cocido, ¿quieren? Eh, darte el hueso. Ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. ¡Gracias!